La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ellos son fruto del trabajo de los hombres Los hemos recibido de tu generosidad Ellos serán para nosotros cuerpo y sangre De tu hijo, pan de vida y de vida de salvación Bendito seas Padre, Dios del Universo Por este pan y este vino que te presentamos Bendito sea Padre, Dios del Universo